Tú serás mi luz Yo te lo mando, que espero tu luz Y no me sueltes de tu mano que no fallaré Y yo subiré a las estrellas cuando tú me llamas Y te esperaré, toda la vida sea mi muerte Y yo te amaré, serás mi gloria, mi destino y mi amanecer Gloria a ti, gloria a mi vida Ojo negro que me mira Agua pura y cristalina Serás para mí Árbol yo usaré Y creceré sobre la tierra y los frutos te daré Serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré Pa' que los míos sigan su camino y sepan que haré Gloria a ti, gloria a mi vida Ojo negro que me mira Agua pura y cristalina Será para mí Gloria a ti, gloria a mi vida Ojo negro que me mira Agua pura y cristalina Será para mí Tú serás mi luz La que ilumina mi camino La que piensa mucho en mí La que me habla, me susurra Ángel del amor Y no me sueltes de tu mano que no fallaré Y navegaré Entre las olas contra el viento Y te esperaré Toda la vida hasta mi muerte Y yo te veré Será mi gloria, mi destino Y mi amanecer Gloria a ti, gloria a mi vida Ojo negro que me mira Agua pura y cristalina Será para mí Gloria a ti, gloria a mi vida Ojo negro que me mira Agua pura y cristalina Será para mí